alta luz y que sea por un bien común, totalmente. Yo simplemente lo pido y comienzo a recibir en mi cabeza a través de telepatía información que me valida el consultante, porque es la única forma de saberlo. La información que estoy recibiendo es correcta, sí o no, nada más. Yo siempre les pido que no me den información. Y ahí el alma comienza a manifestar lo que está preparada para decir o para sanar o para manifestar. Esto pasa mucho más allá de un contacto entre las almas. Esto es una herramienta maravillosa para unir y para tratar de encontrar los por qué. Cosas que nos ocurren de patologías, de síntomas, de enfermedades, a ver por dónde tratarlas, obviamente nunca se debe dejar al médico, jamás, por ningún motivo, pero sí holísticamente poder acompañarlo. Es para sanar y es algo, pero muy serio y con mucha responsabilidad. Y eso se hace a pedido de algún familiar, por ejemplo. ¿Usted llega a hablar con esa alma porque la pide un familiar? Porque a lo mejor tiene interés en saber cómo está, cómo se siente. Sí, totalmente. Fíjate que yo trabajo mucho con mamás y papás que sus hijos ya están viviendo en su nueva casa que han desencarnado y es un tema que lo tengo muy internalizado porque la mayoría de mis consultas son de papás que se quieren conectar con sus hijos. Cuando me dan permiso para conectar y el alma se presenta, hay que dar pruebas de vida. Es él que hacía que le gustaba, cómo se manifestaba con sus papás, qué le ocurría, si estuvo enfermo, por qué estuvo enfermo, si tomaba drogas, si le gustaba el fútbol, las carreras de auto. Bueno, detalles concretos para validar que ese es el alma con la que se está hablando. Y muchas veces yo les presto mis cuerdas vocales y ellos hablan a través mío con mi voz, pero con palabras y dichos y frases que solamente se las decían ellos a los papás. Lo que conocemos nosotros, lo que se dice públicamente aquí en la Tierra, lo que siempre conversamos con los ciudadanos, con nuestros congéneres es, ¿están bien? ¿Están en el cielo? ¿El alma está descansando en paz? ¿Están así? No. A ver, hay tantos, hay tantas dimensiones como niveles de conciencia. Y fíjate que eso que tanto nos enseñaron del purgatorio, para nada es así. El alma comienza a darse cuenta solita de lo que hizo y de lo que no hizo, del daño o el dolor, o lo que pudo haber evitado, y ahí comienza a través de su conciencia a tratar de perdonarse y a perdonar. Y todos tienen la posibilidad de perdonarse y de perdonar. Esto se llama que está en tránsito. Sí. Porque si no te imaginás que en diez, quince, quince, estamos todos tomando mate con Buda y no es así. El alma transita un tiempo a espada. Al otro lado, el tiempo es, hay día y hay noche, pero no hay horas. Entonces, como me contaba un alma, a mí no se me pasa más el tiempo, pero lo utilizo para pensar y para darme cuenta. Y ese darme cuenta... Sí, la escucho, la escucho, complete. Y ese darme cuenta es maravilloso porque quiere decir que está evolucionando, que está tomando conciencia, que se está haciendo cargo. Es un proceso que todos vamos a pasar. Podemos estar bien o estar mal, como querramos, pero es todo haciéndonos cargo de nuestras decisiones. Es encontrarnos con nosotros mismos, como realmente somos y muchas veces no nos va a gustar lo que vemos. Entonces, ahí comienza el proceso de limpieza y devolución. Y bueno, por ejemplo, en casos de suicidio, en casos de las personas que se quitan la vida, ¿se le puede preguntar por qué lo hizo? Sí, totalmente. Es una pregunta que yo siempre le hago y la mayoría son muchachitos. Y sí, me da total y absoluto, me llevan hacia la respuesta. Y yo voy haciendo pequeños cierres con los papás. Le digo, ¿esto que me está diciendo tiene sentido? ¿Es correcto? Porque en una sesión de mediunidad, los papás están en un estado emocional muy alto y el alma también. Entonces, yo trato de que eso se mantenga dentro de una línea y que no digan solamente que sí porque están dentro de un marco emocional. Entonces, tengo que parar la sesión, volver a replantear y volver a conectar con el alma. Pero sí, pero eso es una decisión del alma. El alma viene si quiere hacerlo y si vibra conmigo. Si no, muchas veces no hay contacto porque el alma no vibra conmigo y puede tener conexión con otro medio. Está muy interesante la charla, Susana. Ya para ir terminando, digo, y hablar con las almas vivas, ¿cómo se hace? ¿Y para qué sirve? Ah, mira, es maravilloso. Tuve una consulta en una señora que es del extranjero. Tiene un chiquito de 11 años que tiene autismo grado 1 y este nene tiene la compulsión de querer matarse, de asesinarse. Lo ha intentado varias veces, está bajo psicólogos y en tratamiento y la mamá me pidió si podíamos hablar con su alma y yo lo único que necesité, pedí permiso a mis guías y me dijeron que sí. Y lo único que necesité fue nombre y apellido completo del chiquito y su fecha de nacimiento. Cuando conecto con su alma, ella me explica que él era un alma muy vieja y que había estado en varias guerras y en varios encuentros y que la última había sido en la guerra civil española. De hecho, me dice, fíjate el apellido, yo no me había dado cuenta que tenía procedencia española. Él tiene en sus recuerdos solamente la muerte y es lo que él conoce como salida y por eso no puede identificarse con esta familia y por eso no hay otro motivo. Él está completamente convencido que acá no pertenece y que él debe volver con sus compañeros que ya desencarnaron de otra vida en otra dimensión y que estuvieron en la guerra. Cuando me conecto con la mamá, le digo todo esto en una videoconferencia y la mamá se quiebra y me dice, eso es lo que me dice mi hijo, que él no tiene ningún motivo para suicidarse. Sabe que acá no tiene ningún motivo para suicidarse. Sabe que acá no tiene que estar y que estuvo en varias guerras y él lo sabe porque me da fecha y me da precisiones de fechas y de lugares. Así que bueno, a partir de ahí cambió la dinámica de la mamá, la dinámica de la mamá, porque es todo un tema, la mamá, para conectarse con su hijo y comenzar desde un nuevo tratamiento, ¿sí? Así que como vos ves, sí, es muy interesante, Susana. Susana, le agradecemos el diálogo con nosotros, la vamos a seguir consultando sobre otros temas porque en definitiva este tema da para mucho más y para hablar de otra temática que también está en el imaginario popular y que seguramente necesitan definiciones. Ha sido muy amable, Susana, y ha sido un gusto tenerla con nosotros. ¿Conoce San Juan? ¿Ha venido a San Juan? No, yo no, vos sabés que yo no, mi marido sí, ha ido varias veces, pero yo todavía no, así que ahora sí nos va a faltar oportunidad. La esperamos, la esperamos y vamos a hacer una gran nota acá en el piso del canal. Un beso, Susana, que ande usted muy bien. Un abrazo para toda la audiencia, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Susana Sícaro, una de las medios más importantes de la República Argentina, recibe consulta de todo el país, ella habita en la provincia de Neuquén y ha sido realmente...